Hoy para nosotros es un día bien importante. Bien importante porque creo que hay muchas familias esperando qué va a pasar con la educación de sus hijos. Y les queremos contar que este proceso ha sido de mucho trabajo, que hay muchos hombres y mujeres que se han puesto el equipo al hombro, y que se ha logrado un modelo que ustedes lo van a tener y lo pueden compartir, que seguramente las autoridades de la educación lo van a poder explicar mucho mejor que yo, que tiene dos caminos que en principio fueron paralelos y que luego confluyeron en este día y en esta conferencia. El gobierno ha decidido habilitar el retorno a clases y en esta habilitación reside también lo voluntario, es un retorno voluntario a clases. Cuyo calendario tiene un componente sanitario, como decíamos, y también tiene un componente en las decisiones de las autoridades educativas basadas en la autonomía que es fundamental, su respeto por todos nosotros. Las combinaciones son de índole territorial, son de índole de la vulnerabilidad de los distintos alumnos y obviamente de la densidad poblacional. cuando ustedes tomen contacto con el orden del primero de junio, del 15 de junio y del 29 de junio, verán que hay un trabajo acabado, que hay un trabajo puntilloso y que cada subsistema, cada año, cada región geográfica tiene un justificativo científico y pedagógico para ese retorno. Así que insisto, es un día importante, estamos satisfechos con el trabajo y retomamos un aspecto de la vida que es fundamental en el futuro de nuestros chiquilines. Y espero que así lo sepan comprender los padres, no sé si tanto los chiquilines, pero estamos pensando en ellos, en su futuro, y como siempre nos mueve la justicia, nos mueve la prosperidad, nos mueve la igualdad de oportunidades, hoy les queremos dar esta información con mucha serenidad, mucha tranquilidad, con prudencia, pero no con menos firmeza. Las etapas, como decía el señor presidente, son tres etapas. La primera etapa que comienza el primero de junio extiende el reinicio de la educación rural presencial a todo el país. Ustedes recordarán que nos faltaban las escuelas rurales del departamento de Canelones y, a su vez, incluye la educación media rural de todo el país. Se reabren las escuelas que atienden a aquellos estudiantes de mayor vulnerabilidad, se habilita la apertura, y quiero dejar una cosa bien en clara, que también lo hablamos con el presidente, con el ministro, en la medida que la ANEP es autónoma, nosotros queremos trabajar fuertemente en la contextualización de la solución de los problemas, y por lo tanto, vamos a empoderar a partir de orientaciones y de acompañamientos de las inspecciones y de los consejos a que las comunidades resuelvan estas aperturas y las hagan posibles en función de su propio contexto y de la realidad que tienen. Con foco en la vulnerabilidad, como decía usted, educativa y social, el primero de junio, que era la fecha que estábamos, se abren o se habilita la apertura de las escuelas a aprender y de tiempo completo, excepto en Montevideo y en el área metropolitana que se identifica ahí, en función de lo que el SINAE y también lo conversamos con el director de la UPP nos ha comunicado. Se habilita el primero de junio la apertura de escuelas de educación especial en todo el país, que eso también ha sido un fuerte reclamo, pero aquí se le dice a la autoridad educativa que irá estableciendo esa apertura en función de la realidad de las particularidades propias de ese nivel educativo y de esas escuelas que son 81 en todo el país y atienden a más de 5.700 niños. También atendiendo a un reclamo por esa necesidad de culminación de los ciclos educativos, se reabre el último año de educación media superior en todo el país, excepto en Montevideo y en el área metropolitana. Esto es los sextos años de los liceos, los terceros de educación media tecnológica, el bachillerato tecnológico. La segunda etapa de habilitación de centros que hemos obtenido es el 15 de junio. Se habilita la apertura de los centros de primera infancia, de educación inicial en todo el país. Esto incluye los centros CAIF, los de inicial de la administración de la educación pública, públicos y habilitados, y los centros privados de primera infancia que autoriza el Ministerio de Educación y Cultura. También aquí, obviamente, atendiendo a las particularidades de ese nivel educativo, la estructura de la educación, las autoridades educativas, quienes tenemos responsabilidad, iremos tomando las medidas correspondientes de apertura. Se habilitan todas las escuelas primarias, públicas y privadas, excepto en Montevideo y en el área metropolitana. Se habilitan todos los liceos públicos y privados y la formación técnica, tanto de nivel medio como terciario, excepto en Montevideo y el área metropolitana. Se reabre el último año de educación media superior, secundaria, yutu, en Montevideo y en el área metropolitana. Se reabre el último año de formación en educación en todo el país. La tercera etapa es la que, obviamente, culmina la apertura, la posibilidad de apertura, de todos los restantes niveles educativos. En educación primaria, en educación secundaria, y en educación técnica. Queremos decir, finalmente, que en lo que hace a la educación en formación en educación, el Consejo ha entendido y ha puesto la necesidad de continuar con la educación semipresencial hasta finalizar el primer semestre. Y es una cuestión que aquí se refleja porque no está prevista la presencialidad.